En este video tutorial detallaremos la información sobre recursos educativos innovadores. Desarrollado por la Dirección de Tecnologías Digitales para la Educación, el Área de Gestión de Virtualización de Contenidos, conjuntamente con la Coordinación de Virtualización de Contenidos. Empezaremos esta información sobre qué es los recursos educativos innovadores. Específicamente estamos hablando de un abanico de recursos que permite adecuarnos a la metodología y métodos de innovación del aprendizaje en aula, permitiendo enriquecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Continental. Bueno, teniendo este concepto principal, vamos a detallar los diferentes tipos de recursos que vamos a poder construir conjuntamente con nuestros docentes diseñadores, expertos de los cursos. Para lo cual vamos a tener un bagaje, un abanico de opciones que vamos a poder brindar al docente para que pueda elegir o se puede elegir conjuntamente con nosotros, los asesores didácticos. Y así tener uno de los recursos que demanda nuestro kit de virtualización, que es el recurso innovador. Bueno, empecemos rápidamente. Tenemos un primer tipo de recurso innovador, que específicamente estamos hablando de los softwares, o específicamente programas, ¿de acuerdo? Que el docente conocedor, el docente experto del curso, sabe que va a utilizar incluso hay asignaturas que en el sílabo ya está detallado y precisado que programa y software se va a utilizar en dicha asignatura. Ahora, como se puede ver en la diapositiva, tenemos unos ejemplos de software o programas que se están utilizando actualmente en varias asignaturas. Entonces, los programas o software son el primer tipo de recurso dentro de este bagaje de recursos que pueden ser utilizados específicamente como recursos innovadores. Los programas o software, recordamos que pueden ser instalados o teniendo la particularidad de estos programas, van a poder ser instalados directamente en las PCs de cada estudiante. Pero incluso tenemos otra opción en la cual vamos a tener estos programas ya instalados en los laboratorios de la Universidad Continental. Bueno, por esta época o por esta nueva normalidad, dada la coyuntura y la realidad que estamos viviendo estos últimos tiempos, por el tema de la pandemia, los estudiantes pueden acceder remotamente a las aulas, obviamente, para que puedan utilizar sus programas o software ya instalados con licencia en los laboratorios que cuenta la universidad. Entonces, ahí tenemos el primer tipo de recursos innovador que podemos plantear y estructurar conjuntamente con el docente. Tenemos también un segundo tipo de recurso innovador, que específicamente estamos hablando de las aplicaciones o apps que pueden ser instalados directamente en los smartphones, en las tablets de nuestros estudiantes. Vamos a tener la particularidad de que estas aplicaciones sea el tipo de sistema operativo que puedan tener los estudiantes en sus móviles. Van a poder acceder a estas aplicaciones bastante prácticas. Incluso, se pueden utilizar en asignaturas denominadas asignaturas de conocimientos duros. Que, por su particularidad y característica de la asignatura, puede ser que se crea o se pueda tomar en cuenta de que no existe alguna aplicación o software para poder ser utilizado en la asignatura. Pero, en las aplicaciones o apps hemos encontrado una gran opción para poder garantizar que nuestra asignatura de diseño tenga su recurso innovador. Con ello, entonces, tenemos una siguiente opción como recurso innovador. También tenemos los famosos simuladores. Recordemos que los simuladores tienen la característica de que ya van a estar especificados y ya dimensionados por el docente para su utilización, conjuntamente con otras herramientas. Como les mencionaba, en algunos casos los simuladores van a ser simuladores online que pueden ser utilizados directamente a través de una página web, por ejemplo, o logueándose. Por otro lado, tenemos simuladores también en los laboratorios de la universidad, que si es que tienen la oportunidad del estudiante y ya estar asistiendo presencialmente, no habría ningún problema. Y o, caso contrario, la solución lo tenemos con respecto al acceso de los laboratorios a través de una manera remota. Entonces, no va a ser simuladores que pueden ser instalados en las PC de los mismos estudiantes y justamente nosotros, conjuntamente con el docente, vamos a garantizar que podamos utilizar ese simulador. Aquí vamos a tener una opción más sobre el recurso innovador, que son las actividades creadas conjuntamente con el docente y el asesor, para utilizar esta opción denominada las actividades de gamificación. Son actividades lúdicas que se van a poder crear, por ejemplo, como están viendo en la presentación, hay plataformas que ya estamos utilizando como EducaPlay o el mismo Genially, para crear contenido lúdico, en el cual se pueda garantizar que el estudiante utilice otro medio digital, etc., para poder desarrollar, enriquecer el proceso académico. Para lo cual, ¿no? Nosotros como asesores vamos a poder solicitar al docente dependiendo la naturaleza del tipo de actividad que desea desarrollar. Puede ser un crucigrama, un completar palabras, relacionar, etc., ¿no? Incluso a través de otras aplicaciones, por ejemplo, Genially, se pueden hacer algún tipo de cuestionarios, pero estos tipos de cuestionarios bastante lúdicos e interactivos. De esa manera, también tenemos otra opción para poder tener y garantizar nosotros los recursos que nos demanda nuestro kit, que es específicamente del recurso innovador. Ahora, aquí les comparto el link de nuestro repositorio de aplicaciones, softwares, apps, que el área de virtualización de contenidos conjuntamente de la dirección de tecnologías de la universidad, hemos logrado acopiar, juntar, recopilar, todas las aplicaciones, softwares y herramientas digitales que están en la web. Esto es una suerte de blog que acumula y tiene en su lista diferentes tipos de recursos digitales. Entonces, va a ayudar, estoy seguro que este blog que se ha sido creado por el área, conjuntamente con todos los colaboradores del equipo, hemos podido crear esta suerte de catálogo, ¿no? De aplicaciones que se puedan utilizar. Entonces, se sugiere que con el docente, tanto el celular puede compartir al docente y nosotros mismos como asesores, podemos brindar, acceder a esta información para poder tener en cuenta ya a la mano algunas aplicaciones. Y bueno, por último, vamos a tener que las aplicaciones, softwares, debemos nosotros construir un tipo de recurso que garantice un material que el estudiante sea rápidamente identificar el recurso, como entrar. Por ejemplo, les estoy mostrando un pequeño manual que se crea en este tipo de recursos de innovación o recursos innovadores, en el cual, por ejemplo, tenemos ahí un software minero, en este caso la misma asignatura software minero, en el cual nos da la posibilidad de acceder, conceder a la aplicación, descargar, usarlo, y al final nos va a terminar con una conclusión y una bibliografía. Es necesario nosotros tener este material. Con ello, finalizamos este taller y biotutorial sobre los recursos innovadores.